Tú me preguntas cómo te puedes quitar los achaques de la menopausia. La verdad es que para muchas es nada, pero como para ti y para otras es una verdadera frieja. Estados depresivos, piel seca, uña quebradiza, resequedad vaginal, pérdida de líbido, que es algo de lo que más se quejan las mujeres, cansancio severo, aumento de peso, problemas circulatorios, distensión abdominal, falta de oxigenación en el cerebro, bochornos, sudoración, descalcificación, pareciera que fuera una manda. La verdad es que todos estos procesos son producto de una baja hormonal. Cuando el estrógeno y la progesterona comienzan a alterar sus niveles en el organismo, dan paso a todos estos síntomas y más, porque hay alteraciones importantes a nivel el hipófisis glandular. Así que yo te recomiendo un elemento que se llama Manicaz Plus. El Manicaz Plus no solamente son isoflavonas. Esta cantidad de elementos beneficiosos para las mujeres que se impactan de los receptores hormonales para darle al cuerpo la sensación de que estuviesen las hormonas presentes. También hablamos de calcio, hablamos de magnesio, hablamos de gaba, hablamos de muchos elementos que ayudan a comenzar a recuperar el estado de ánimo, el sueño, la relajación muscular. El consumo de un elemento como este nos ayuda a que muchos de los síntomas de la menopausia pasen desapercibidos. No tienes por qué estar sufriendo síntomas tan fuertes de manera voluntaria. Si tú tomas estos suplementos, vas a comenzar a notar un cambio muy dramático desde el primer mes de la toma. Así que no tienes por qué estar sufriendo bochornos, sudoración, pérdida de líbido, resequedad vaginal, entre muchas otras cosas, si en tus manos está la opción de mejorar todo este cuadro.